La esposa de Samuel García, que dice lo siguiente en una de sus mensajes ahí en Instagram, filtró o más bien difundió esta información y dice lo siguiente, bueno, está conversando con alguien, pero ahí hay dos párrafos. Uno, el que está encerrado en un círculo, dice nuestras ganas eran enormes. El PRIAN tembló con estos nueve días de precampaña en donde los mandamos a un claro tercer lugar con una candidata que me debo decirlo, pero no es más que alguien que va a seguir órdenes de Alito y Marco Cortés. Pero el siguiente dice quisieron negociar los del PRIAN con el Estado para así asignar a Javier Navarro con dinero, con posiciones de la fiscalía, etcétera. Pero si Samuel lo hacía, sería sólo ser incongruente con lo que hemos estado combatiendo en estos dos años. Lo interesante es esta acusación que dice que la gente del PAN y del PRI dieron, incluso ofrecieron dinero a quienes, no lo sé, ser agente del Congreso, serán funcionarios del gobierno, no lo aclara. Dice, bueno, hasta con dinero y posiciones políticas. Hola a todos. Este video decidí hacerlo derivado de los mensajes que publicaron en sus redes sociales a la licenciada Mariana Rodríguez, presidenta de la oficina Amara Nuevo León y esposa del gobernador. Estimada Mariana, primero te quiero expresar mi respeto hacia tu persona y sobre todo hacia la labor que has hecho en el DIF Capullos. Tu trabajo, todos lo sabemos, realmente ha sido destacado y tu compromiso con los niños se nota que es de corazón. Sin embargo, derivado de tus declaraciones o los mensajes que publicaste ayer, consideré pertinente hacer este video para aclarar ciertos puntos en relación a lo que tú pusiste en esos mensajes. En primer lugar, sí te quiero decir que lamento profundamente las acusaciones que has realizado con mucha ligereza, porque no nada más son inapropiadas, sino que también son actos que están regulados porque eso es difamación. Respecto a las situaciones recientes, yo quiero recalcarte a ti y a todas las personas que están viendo este video que mi postura siempre ha sido de respeto hacia ti. Por ejemplo, la semana pasada, cuando enfrentaste violencia política en razón de género de parte del expresidente Vicente Fox, yo fui una de las primeras en defender tu integridad, en decir que eso no era posible, que no era permitido y que la gente tenía que desaprender todas esas conductas y actitudes misógenas que nos hacen mucho daño a las mujeres que participamos en política. Y sobre tus acusaciones recientes de supuestas solicitudes de favores o que pedimos dinero a cambio de apoyo político hacia el señor gobernador, quiero comentarte lo siguiente. A lo mejor tú no lo sabes, pero para mí este no es un tema de dinero. En mayo del año 2022, el hoy presidente de MC, antes director del DIF, me citó en un café del Hotel Crown Plaza aquí en la Avenida Constitución y me ofreció nueve millones de pesos a cambio de irme a la bancada de MC en el Congreso. Y como para mí este no es un tema de dinero, por supuesto que rechace esa oferta. Tu esposo, a lo mejor esto tampoco tú no lo sabes, pero a través de sus voceros, a través de terceros, nos mandó decir literalmente que cuánto queríamos por aprobar su licencia. Y por supuesto que no aceptamos. En ambos ofrecimientos mi respuesta siempre ha sido un contundente no, porque para mí esto no es un tema de dinero. Uno, mi dignidad no está a la venta. Y dos, nosotros sabíamos que teníamos que aprobar la licencia del gobernador porque es un derecho político que él tiene. Y contrario a todo lo que hemos visto en este proceso, yo siempre he respetado la Constitución. Como lo decía, en relación con este proceso de licencia, mi única solicitud en todo este proceso ha sido que se respete la ley y que se respete la Constitución. Mi carrera en el servicio público no es de ahorita. Yo tengo más de 18 años en esto, picando pierda, trabajando muy duro, trabajando mucho por la gente y cercana a la gente en las colonias. Así que discúlpame, Mariana, que yo me tome el atrevimiento de subirte a este tema y subir este video, pero tú mencionaste a los diputados, nos llamaste parásitos y nos dijiste que pedimos dinero y posiciones cuando eso es falso. Así que a la licenciada Mariana Rodríguez con mucho respeto le quiero pedir que considere estas palabras, que sepa y magnifique el impacto que todos sabemos que ella tiene a través de sus redes sociales y que no forme parte de esta perpetuación de los discursos de odio y la violencia que termina con más actos de violencia como las que lamentablemente vivimos el miércoles pasado en el Congreso. Entonces yo te quiero invitar, Mariana, a que consideres estas palabras con la seriedad y el respeto que se merecen, a que recordemos siempre que nuestra labor, nuestra labor que es compartida, porque al final del día queremos lo mismo, es servir al público. Y este servicio público exige de nosotros una responsabilidad mucho mayor que va más allá de cualquier diferencia personal y política. Esto no es de estómago, esto es de congruencia y esto es, como lo hemos venido diciendo, de respeto a las atribuciones que todos tenemos. Te mando un saludo con mucho respeto. Yo siempre he estado dispuesta y abierta al diálogo, al diálogo respetuoso, a los acuerdos, sin que esto signifique que alguien pueda pasar por encima de la ley. ¡Gracias!